Sí, estamos muy contentos porque sabemos que era un partido muy difícil. Jugar en este campo no es fácil, pero hemos cumplido el trabajo. Ahora nos toca la Liga y a seguir intentando ganar para esperar la vuelta. Estoy muy orgulloso porque vestir este brazalete de un club histórico, entonces estoy muy feliz por eso, pero yo creo que estoy contento de mi capitán también ahora, entonces espero que voy a disfrutar con él mucho. Poco a poco estoy cogiendo ritmo y ahora hay que trabajar todos los días para ser a tope hasta el final de la temporada. Ahora nos toca un partido muy importante, hay que coger los máximos puntos posibles, entonces vamos a seguir trabajando cada día para intentar ganar los más partidos posibles. Yo creo que el equipo ha trabajado mucho estos últimos meses, es que ahora vemos que el equipo está mejor, pero seguimos trabajando ya desde muchos meses. Entonces hay que aprovechar este momento y a seguir trabajar para mejorar todavía. Sabemos que el Valencia no es un club pequeño, es un club siempre que te exige mucho, entonces lo que puedo decir es gracias porque hasta ahora nunca la afición ha usado los brazos, siempre ha estado detrás de nosotros, entonces yo creo que es una buena cosa para nosotros y tenemos que seguir así con el apoyo de la afición. Sí, es verdad que he recibido muchos mensajes, entonces quiero dar las gracias a los asfizorados del Valencia y gracias por el cariño que me dan.